Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto nada Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida A ese par de avalanchas Cuando era niño y conocí el estalleteca Me quedé duro, aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto nada Dicen que hay algo que tener Cantándome de morir Cantándome and enterrar Y cantando de llegar Al pie del eterno padre Desde el vientre de mi madre Vine a Jerez a cantar Dicen que hay algo que tener Dicen que hay algo que tener Dicen que hay algo que tener